...y en esta hora, en este día, celebrar juntos un año más de la sociedad femenil, sus 26 aniversarios. Hermanos, con gozo y con alegría vamos a unirnos, glorificar el nombre del Señor. Y en esta hora voy a invitarlos a la iglesia ya presente a ponerse de pie. Y juntos vamos a entonar el himno 494. La sociedad femenil. 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 Amén. Amén. Amén.